Capitán No, bueno, ya no Vamos a cambiar de nombre, chicos A YouTube no le gustó mi nombre Ya no me voy a llamar Uy, quieto Y así es, señores y señores El día de hoy, eh Llegamos con un nuevo podcast Muy esperado por muchos Y muy desesperado por otros Pero, en fin ¡Familia! El día de hoy volvemos con un nuevo podcast No, la verdad que no va a ser un podcast ¿Por qué Martí me sorprendieron? Pobre cosita fea Va a ser más un estilo preguntas y respuestas Con Minecraft, pero estilo podcast Alguien acabó lo mismo, así que va a estar interesante Donde responderemos todas sus dudas Del capítulo 1 de la trilogía del Exe Que en sí sería el capítulo 18 De las perrerías de Mike Y yo como su capitán Traje a mi dueño Al que tiene mis papeles de la carta de libertad Sí, soy su esclavo ¿Ya qué serás tú ser mi esclavo? Con usted Al señorito Minecraft Tranquilo, eh Tranquilo Bueno, sí, ahorita es un NPC Porque como le dije Yo perdí mis archivos De los que grabamos en el podcast Lo estoy regrabando Así que el día de hoy Aparte de responder preguntas Me vuelvo a renombrar Y me llamaré Capitón A su servicio Así que sin alargar Mageta intro Vamos a comenzar con el podcast Del día de hoy Y aquí tengo la primera pregunta Mike Crack La escena del drenaje Es inspirada De la película La de la tubería El desagüe de la tubería Cuando está Mike llorando ¿No? Después de la entrevista No, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Y bueno, se parece No, es que todo está hecho Pero con curiosidad diré Que tampoco tiene nada que ver Cuando hice lo de las fusiones Que salía primero Gordilino Luego Electrilino Y tal Pues resulta Que no me acordaba yo Que en Dragon Ball Hacían lo mismo Y además también salía Primero una gorda Luego una vieja A las fusiones Cuando testean las fusiones Y todo el mundo ¡Buah! Es una referencia a Dragon Ball Z Porque le gusta Me gusta Dragon Ball Z Sí Pero no me acordaba para nada O sea Supongo que una parte Dentro de mi subconsciente Sacó de ahí la idea Pero para nada Era una referencia Ni es que saqué de ahí la idea Muy bien Increíble jefe Vamos con la siguiente pregunta Cuando Trolly dijo Que encontró a Mike En el bosque Es el mismo bosque Que todos conocemos A ver Está el bosque maldito ¿Vale? Que sí Se podría decir Que lo encontró saliendo De ese bosque No la otra dimensión ¿Vale? Porque hay mucha gente Que hay por ahí Un portal digamos Que lleva otra dimensión Que es el mundo oscuro Donde vive el exe Y hay un poquito De confusión con el tema Pero bueno Lo iremos Poquito a poco Aclarando todo Y sí Se podría decir que sí Lo que pasa es que No lo encontró él realmente ¿Vale? O sea Ya lo veréis O sea la segunda temporada Muy bien señorito Mike Tram Muchas gracias por responder esa pregunta La siguiente pregunta del día de hoy es ¿Por qué Mike.exe quiere hacer feliz A Mike quitándole a su familia? ¡Qué increíble! Este tipo tan enfermo A ver esto Es una forma de hablar Bueno no es una forma de hablar O sea Mike.exe quiere hacer feliz a Mike Pero no de la forma más lógica del mundo O sea Mike.exe es una persona Que ha vivido muchas cosas Ha perdido muchas cosas Y sabe el sufrimiento de perder las cosas ¿No? Entonces quiere evitarle ese sufrimiento a Mike Entonces piensa Que es más feliz No el que más tiene Sino el que menos necesita Entonces quiere intentar que Mike Pues no dependa de personas Que no dependa de objetos Que no dependa de sueños Para ser feliz Sino que sea feliz por existir Por sí mismo Y es por eso por lo que intenta quitarle todo eso Porque dice Joder si le dejo Encaríñase con todo esto Luego cuando lo pierda será peor Es un tipo de mentalidad Hay gente que vive así Hay gente que es muy pesimista Y es así No o sea a ver Es un Mike Que si O sea realmente es como la contraparte Mike El Mike nuestro Normal de toda la vida Digamos que encuentra la felicidad En depender de gente En tener responsabilidades Pues eso Tener un perro y cuidarlo Y quererlo Y que no le pase nada Tener a Trollino como super amigo Esas cosas ¿No? Tener muchos sueños Que dice aventura Y el Exe pues es la contraparte Encuentra la felicidad En justo lo contrario En no depender de nadie En estar seguro De que Y estar tranquilo De que no vas a perder nada De que Pues sí Mike quiere tener el sueño De encontrar diamante en la mina Pues él simplemente piensa Mira Pienso que no hay diamante en la mina Paso de ir a la mina Y Y no me llevo decepciones Y luego no hay Ya está Puto y pelota Son A ver realmente Mike Xe es una crítica ¿Vale? O sea es el villano El villano de mi serie Porque es una crítica A A ese tipo de persona La gente que piensa así La gente que es Pues de Que piensa que el universo Cospira contra ella Y que Todo le va mal Por culpa del universo Y que No merece la pena hacer nada Porque Luego la gente Que consigue las cosas Es por suerte Y no por trabajo Entonces Es una crítica realmente El problema son Los padres que ven Sonríen más Sin saber esto Y se creen Que yo soy como Una especie de Dentro de una secta En plan diabólica De satanás Y ¿Cómo puedes ponerle Ese mensaje a los niños? Claro Tú ves fuera del contexto Sonríen más Y es un mensaje de suicidio Quiero que sonrías Más 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 Hoy descansarás En paz Es tan extremista Que dices Antes que vivir Y arriesgarte A pasarlo mal Porque te duela algo O porque pierdas algo Que querías Muérete Y ya está Descanso En paz Sé feliz No sufras ¿Sabes? Muere en vida No tengas nada Sé una planta Besa una planta deprimida ¿Has visto alguna vez Una planta deprimida? No Puse una planta ¿Para qué sufrir? ¿No? Eso es lo que piensa Alexei No estoy yo muy seguro O sea a ver Tarde o temprano Mike va a revelar Que tiene poderes Lo que no sé es A ver Es que aquí A ver Inciso El universo que yo había creado Para Mike Y en el cual se iba a desarrollar La historia Que por cierto Lo voy a retomar En una saga de libros Que voy a sacar Aproximadamente Esa historia estaba Inspirada en un mundo Medieval ¿Vale? En plan de fantasía medieval Entonces claro Ahí no hay televisión No hay radio Entonces digamos Que la difusión era más Iba a ser diferente ¿No? Pero en las pérdidas de Mike Estamos como en un mundo Más actual Pues no sé cómo lo haré Yo supongo que sí que Se hará como Famoso Se difundirá Lo que sí estoy pensando En que igual Hacemos como con todos Los superhéroes Que tenga una Identidad secreta Que lleve su antifaz En plan Super perro Mike Y que la gente No sepa que es Mike Como tal La siguiente pregunta A muchos de nosotros Nos podrá dar algo Porque Mike Crack ¿Veremos nuevos villanos En estos últimos episodios? ¿O habrá más adelante Nuevos villanos? Sí, 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 sí O sea La historia Esto Bueno diría que eso es el principio Pero no es el principio Porque el principio No ha empezado como a la mitad La historia Pero sí Hay mucho Mucha trama ¿Vale? Por detrás Y digamos que esta temporada Es la presentación De los personajes principales Pero va a haber Va a haber más chicha Ok Mike La siguiente pregunta Un poco Un poco chitosa Pero A ver Cuéntame ¿Cómo Diablo Y quién Pucha Hizo esa cacota Que podemos ver en la escena La cacota El monstruo A ver Todo el mundo lo sabe Pero nadie quiere aceptar la realidad Y es que sí El ex estaba por ahí pululando Y estaba mirando Que Después de Vigilar el comportamiento De Mike y Dolly Pues Fue a donde más dolía ¿No? Entonces Envió una carta Para aceptar una entrevista Le quitó a Mike la capa Le quitó a Trolley la chaqueta Y Soltó un mojón Ahí en medio del salón Todo Para intentar Hacer que discutan Ok Siguiente pregunta A ver Mike Respóndeme ¿Qué estuvo siendo Mike.exe Desde el especial de Halloween Hasta ahora? O sea ¿Siempre estuvo en el drenaje? Sí Estaba por ahí Pues disfrutando Un nuevo mundo A ver Lleva Mucho tiempo Encerrado en otra dimensión Ahí queda todo asco Y Que no hay nada Que está todo muerto Pues estaba por ahí Pues como Un turista Vive en las sombras Eh Ahora se ha dedicado Sobre todo A observar a Trolley Y a Mike Y hacer su Su plan Ah También estuvo Todo este tiempo Todo este tiempo Estuvo aguantándose Las ganas de ir al baño También Para hacerlo en el salón Es un héroe Última preguntita Del día de hoy Cuando hicieron La escena De las grabaciones Con Trolley Donde te estás peleando O sea A la hora de grabar De verdad Sintieron un poco De dolor Al ver O narrar Lo que están diciendo Que sí La verdad Es un poco Impactante Y puede llegar A herir Sentimentalmente O sea Contame Cómo fue Grabar Esa escena Con Trolley Yo me pongo Yo me pongo triste Cuando estamos Con los guiones Y cuando estoy Editando las voces Y tal Pero cuando estamos Grabando La verdad Es que nos reímos Mucho O sea Es como Aparte Que no grabamos A la vez Vale O sea Primero no grabamos A la vez Yo soy director De doblaje Pero solo está grabando Trolley Yo luego grabo Lo mío aparte Entonces es como No Ahora Más así No Daré más dramatismo Grita más enfadado O sea Es Entonces Como que no Hay ambiente Para entristecerse O sea Es como Vale Ahora tienes que decir Mike espera Mike espera No no Más triste Mike espera No tanto Mike espera Vale Por ahí Como preocupado Como que te da miedo No quieres que se vaya Mike espera Hasta conseguirlo ¿Sabes? Entonces no No hay momento Para poder ser triste Pero yo cuando estoy Ya sincronizando Las voces Y todo eso Ahí sí Sí que se me cae Incluso una lágrima También cuando estamos Con las bandas sonoras Poniéndolas y tal Porque queda muy bonito Por ejemplo El de El de Halloween Cuando lo grabábamos Esto suena muy mal Y muy anticlimático Pero es verdad O sea Las dos personas Cuando estaba grabando El de Halloween Que es la El reencuentro bonito Y súper triste y tal Ehhh A Troyes se está escapando A la risa Y ese creo que sí Que estaba grabado en vivo O sea Porque antes lo grabábamos Todos Estamos todos juntos Una llamada Íbamos grabando en vivo Pero vimos que era más lento Vale Espérate que te vaya Escúchame Porque si quieres Hacerle pregunta a Minecraft Para el siguiente podcast Tiene la primera línea En la descripción O aquí abajito Que te estará apareciendo Mis redes sociales Ya que es ahí Donde le hacemos pregunta A Minecraft Porque cuando estemos Por iniciar un nuevo podcast Lo que hago es poner Un tweet O una historia En Instagram Para que juntos Formulemos pregunta Ya sea Depende del tema Del podcast que toque Y así poder Que todos participemos De estos increíbles podcasts También pedirte Una meta De 50.000 likes Ya que este podcast Está dividido En dos partes La segunda parte La vamos a subir Cuando lleguemos A la meta De 50.000 likes Así que todo Está depende de ti Sin nada más que decir Me despido Adiós Buenas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil